Y hola mi gente, esperando que se encuentren bastante bien, estamos con otro video para el canal Seguimos con la nueva lista de reproducción del canal que recibe el nombre de Sin Miedo Al Ban Sin Miedo Al Ban rápidamente es una lista de reproducción creada aquí en el canal Donde vamos a retomar y actualizar todos los tutoriales de las aplicaciones Fly que hay en el momento para Pokémon GO Sabiendo que pues en ese momento todo tiene absoluto riesgo debido a que Niantic banea las cuentas Pero nosotros seguimos al pie del cañón, siempre Fly, nunca in Fly Y esta vez le tocó el turno a un radar mixto, podemos decir que es de los mejores radares mixtos que hay en Pokémon GO Que sería la aplicación de GOFIT, una aplicación totalmente gratuita que se obtiene directamente desde la Play Store Totalmente confiable, desarrollada por el mismo creador de aplicaciones como IV100, como IV0, como Nesgocha, como IVPVP Es una aplicación totalmente aparte que también la pueden encontrar en la Play Store No olviden calificar la aplicación con 5 estrellas y dejar un comentario positivo diciendo que van de parte de Kakashi Hatta Que créanme que eso apoyaría bastante a mí y directamente al desarrollador de estas grandiosas aplicaciones Sin embargo en GOFIT tenemos todas ellas juntas así que lo hace muchísimo mejor Aquellas personas que utilizan IV0, IVPVP, Nesgocha y demás y necesitan moneditas en las próximas horas Aparte del Kakashi Hatta que van a estar recibiendo unas moneditas para que las utilicen en la aplicación ¿Correcto? Entonces empezamos, nos vamos directamente a la Play Store Vamos a bajar esta aplicación que recibe el nombre de GOFIT Como les digo es una aplicación que no pesa gran cosa, se descarga bastante rápido Y es un radar mixto que nos va a permitir encontrar toda clase de Pokémon Desde 100 IV, podemos encontrar los de PvP, podemos encontrar de IV0 entre otros Entonces una vez ustedes ya la tengan aquí en su teléfono Es fácil como darle aquí en donde dice abrir, tiene esta interfaz Nos carga lo que sería el radar mixto Y pues bueno, va a tener algo de anuncios pero pues no son invasivos como les digo Porque necesita mantenerse como tal Tenemos una serie de opciones en esta parte que podemos buscar Pokémon De cualquier IV, podemos buscar máximo de 100% Es decir, los Pokémon perfectos IV0 para la Liga Ultra, podemos buscar para la Liga Super E inclusive para la Liga, perdón, para Copa Chica Tenemos nidos, algunos clústeres Clústeres se denomina como ubicaciones en las cuales aparece harto spawn de Pokémon acumulado ¿Sí? Ahorita vamos a pasar a ver una que otra coordenada para que ustedes más o menos se den cuenta Así que bueno, comenzamos por ejemplo con las que dice cualquier IV ¿Listo? En esta ustedes van a poder encontrar varios Pokémon de diferentes IV En este caso revueltos, Pokémon de 100, pueden encontrar Pokémon de PvP, pueden encontrar Pokémon aleatorios Simplemente para farmeo, ya lo dejo a cada uno Pues obviamente lo más interesante sería para hacer chundo check o buscar los que queremos para PvP ¿Va? Entonces por ejemplo, yo quiero ir por estos de 100% Entonces aquí simplemente tenemos que darle un poquito de tiempo a que nos cargue Que comience a arrojarnos lo que son las coordenadas Puede llegar a tardar un poco a veces, pero pues no es nada del otro mundo Entonces simplemente esperamos a que nos aparezcan estas coordenadas ¿Vale? Aquí ya van saliendo lo que son las coordenadas De ahorita vamos a saltar por un Pokémon 100% como para irlo validando Como les decía, podemos encontrar también los IV-cero de Liga Ultra Y en los de Liga Ultra los va a aparecer Ahí les va a explicar si es para la evolución Cuánto combate, todo el tema Listo para que lo tengan presente Cuántos puntos de combate, cuánto tienen que darle de polvo estelar, en fin Tenemos el de Liga Super también, acá aparecen algunos para Liga Super Copa Chica, en caso tal también que pronto estén interesados en buscar Tenemos algunos nidos Y en este caso las ubicaciones Los Clusters o como se pronuncie Son ubicaciones en las cuales salen diversos Pokémon Vamos a probar una de ellas aleatoria Puede ser de por ejemplo esta Entonces copiamos acá, tenemos tres opciones Una de compartir, una de ir a Google Maps Y la otra de copiar coordenadas Nos vamos a nuestro joystick de confianza En este caso yo utilizo el Hataki GPS Joystick en el canal, video en el canal Si ustedes utilizan PGShare o el Fly que ustedes utilicen Sería pues ya lo mismo Inician su joystick, su aplicación Fly Y van a pegar lo que son las coordenadas En este caso yo utilizo Pokémon Voy a pegar aquí lo que son las coordenadas Respetando el tiempo de cooldown obviamente Vamos a verificar Esto sería una zona donde aparece Spawn acumulado Listo, vamos a ver No son zonas de farmeo, ojo No esperen zonas llenas de Poképaradas No esperen zonas llenas de gimnasios Ni nada de eso Hagan de cuenta como un puente mágico Entre comillas Es una zona donde aparecen Varios Spawn de Pokémon Bueno, aquí ya saltó Aquí tenemos, miren Ustedes pueden ver que es una zonita Algo alejada Tal, no nos ha cargado creo que el mapa como tal O si, al parecer si ya cargó Pero si ven, aparece cierta cantidad Bueno, déjenme bajarle acá un poquito de volumen Ya está Cierta cantidad de Pokémon Si yo me cambio a otro Obviamente hay unos mejores que otros Vamos a irnos por ejemplo A este de España A ver que tal está España Dos horas Vamos a mirar esta otra zona A ver que está Aquí aparecen lo que son unas Poképaradas Unos gimnasios Vamos a ver que tal está el Spawn en esta parte A ver si está un poquito mejor A ver, a ver, a ver Vamos a darle tiempito a ver que carguen Son zonitas donde aparece gran cantidad De Pokémon Si, básicamente eso Para aquellos que pronto deseen Valiarlas Hay varias ubicaciones A ver cuál les parece mejor a ustedes Vale, vámonos a los de 100% De IVs En este caso por ejemplo Tenemos 300% IVs Por ejemplo un Aron De nivel 17 De 635 puntos de combat Está en Taiwán Entonces yo copio lo que son las coordenadas Vamos a nuestro joystick de confianza Pegamos acá Ojo con el cooldown Muy importante muchachos Vamos a ver A validar Este 100% Para verificar que el radar Funciona A ver Vamos a ver Tum, tum Listos Ahí están Se están haciendo pases de incursión Así que pues por eso salen esas notificaciones Así que no se me asusten Todo bien Vamos a ver Ok, ya está Vemos que acá nos aparece la notificación de Pokémon De 100% cerca Tenemos el Aron Obviamente no me salió Shiny Pero pues sería para hacer chundo En ese momento Como les decía Sin miedo al ban Ya saben que Hacer chundo check Y todo el tema Excediendo Los saltos Las cargas del mapa Podríamos tener problemas Así que atentos en la jugada con eso Si van a hacer chundo check Háganlo moderadamente Háganlo moderadamente en el día No se vayan a exceder Para que se eviten Tanto problema Vale, ya saltamos por el Aron Ya vemos que queda marcado De color como rosa Lo cual quiere decir Para que no nos confundamos Al momento hay que saltar por ese Pokémon Vamos por este Lechón Ahora a ver si nos aparece Pegar Teletransportamos Está a 11 minutos de acá De donde estaba el Aron Vamos a ver Qué tanto demora en cargar Lo que es el mapa Ok, ya está Mi gente Cargó Tenemos la notificación de Lechón En esta parte Quitamos la de Aron Vamos a verlo Aquí está Y pues obviamente no es Shiny Más la suerte Pero pues ya tenemos El 100% De esta manera Es un radar totalmente Gratuito No necesita gran cosa Solamente instalarlo Y ya está funcionando Bueno, ustedes crear unos filtros Por ejemplo Quiero crear un filtro De un Pokémon en específico De 100% de BIS Sabemos que acá nos apareció Algunos de más De 100% Entonces lo selecciono En el 100% Para crear el filtro Tengo que darle aquí En el simbolito De observado Observando Lo que sea Y aquí tenemos un símbolo de más Ojo Estos filtros No son iguales O parecidos Como les decía A los de crear filtro Para PVP y tal No Solamente Pokémon en cuestión Entonces Por ejemplo Le voy a decir símbolo de más Y yo quiero buscar No sé Un lechón 100% Quiero que Quiero buscar lechón 100% Y quiero buscar No sé Un chicorita Chicorita 100% A yo seleccionar Estos dos Pokémon Nos va a quedar De esta manera Lo cual indica Que solamente Me va a buscar Estos dos Pokémon Podemos buscar Los que queramos Obviamente Teniendo en cuenta Que si el Pokémon Está activo En el momento En el spawn Recuerden que el spawn Varía Según evento Según temporada Y todo Tiene que estar activo Si no pues Obviamente no les va a aparecer Y no sería falla De la aplicación Entonces me voy acá Al apartado Ubicación Y pues tenemos Los tres simbolitos Le damos en el del ojito Y en el del ojito Un Pokémon Chicorita 100% de Ibis Aquí lo tenemos No es Shiny Y ya está Entonces podemos Cargar el filtro Con el Pokémon Que queramos Pero como les digo La cantidad Es según Los Pokémon Que estén apareciendo Entonces Que no quiero Hacer un filtro Ibis Y no quiero hacer Un filtro Y me va a buscar Los que ya filtramos En este caso Ibis Tenemos tres En este momento Un Seed Y bueno Si entonces Que ya no quiero Ibis Si no quiero buscar Los Pokémon Específicos Para Liga Ultra Entonces lo mismo Se crea en el filtro Miren acá Hay algunos Pokémon Para Liga Ultra Se crea en el filtro Ustedes mismos Del Pokémon Que estén buscando Y así sucesivamente Algo que Ayuda bastante La aplicación Y que es lo mejor De eso Lo mejor de eso Es que si ustedes Ponen en el filtro Algún Pokémon La misma aplicación Les va a arrojar Una notificación Ustedes pueden seguir Haciendo sus Cotinialidades En Whatsapp En lo que estén En el celular Y esto les va a arrojar Una notificación Avisando Que salió Ese Pokémon Como tal Entonces como tengo Filtrado lo que es Chicorita y lechón Cuando yo me vaya a hacer Mis cosas En mi teléfono Pum Me llega una notificación Diciéndome Me salió un lechón Me salió un chico ahorita O el que hayamos El que hayamos Filtrado Como tal Como ustedes pueden ver La aplicación Funciona Bastante bien Es una aplicación Que lleva ya bastante Tiempo en funcionamiento Ya saben que se había Recomendado aquí En el canal Simplemente es un tutorial Totalmente actualizado Ya tienen Los últimos Pokémon También actualizados Todo el tema Entonces pues Como les decía La idea es que vayan Y apoyen al creador De la aplicación Calificándola Listo Con 5 estrellas Diciendo que van de parte De Kalkashi Hataque Ya si tienen dudas Referente A cualquier cuestión De este De esta aplicación Me lo dejan saber Aquí en comentarios Listo Ya que tenemos Contacto directo Con Pues el desarrollador ¿No? El desarrollador De esta aplicación Por ahora Lo que les está En el video Espero les funcione Si tienen dudas Como siempre En los comentarios Como les estaba Mencionando Recuerden que Aparte de estas De esta aplicación De GoFit Podemos tener esto Totalmente Separado En aplicaciones Como IB100 Pueden buscarlas Así en la Play Store IB100 IBPP IB0 Las pueden tener Totalmente Aparte Y en estas Pues se crean Filtros Con unas moneditas Que van a estar Recibiendo En las próximas horas Aquellos que tengan Las aplicaciones En su teléfono Entonces muchachos Eso era lo que les traía Uno de los mejores Rares mixtos Hasta el momento No olviden dejar su like Suscríbanse Aquí en campanita Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo All these motherfuckers Aging like They innocent I got your girls Creep key You fucking West All these